... Bueno, pues como no podía ser de otra manera... ...el Ayuntamiento de Cádiz abre sus puertas... ...hoy orgulloso a ni más ni menos que a Ana Hidalgo... ...alcaldesa de París, una figura política a nivel europeo... ...y una gaditana insigne, ¿no? Y lo digo así en ese orden, con cargo y con gentilidad... ...porque Ana siempre ha sido una persona orgullosa... ...de defender y de llevar el nombre de la provincia de Cádiz... ...por allá por donde haya ido, aunque isleña... ...pero ella es una gaditana orgullosa... ...y por eso nosotros estamos muy orgullosos... ...de abrirle las puertas de nuestro Ayuntamiento... ...que es su Ayuntamiento, que es su casa... ...hemos tenido un tiempo para hablar... ...hemos estado intercambiando posiciones... ...pues bueno, pues ya me entendéis, cosas de alcaldes, ¿no? ...de cómo lo lleva, cómo no lo lleva... ...pero también hemos tenido ocasión de hablar brevemente... ...de asuntos importantes, como es el... ...pues cómo desde los municipalismos podemos apostar... ...por un nuevo modelo de desarrollo energético... ...cómo estamos hablando del pacto de alcaldes... ...y de cómo desde ahí colaboramos con la reducción de emisión... ...de gases de carbono, como firmamos en el pacto de los alcaldes... ...y entre otras cuestiones también hemos estado hablando de la posibilidad... ...pues de firmar un pacto de colaboración entre Cádiz y París... ...que nos deporte en el futuro, pues bueno, pues ese bagaje... ...que el Ayuntamiento de París lleva aprendido... ...no solamente en temas de eficiencia y ahorros energéticos... ...sino también en el desarrollo de energías renovables... ...de cláusulas sociales, bueno, en fin, pues todos esos temas... ...todos esos aspectos de recuperación de servicios básicos... ...de remunicipalización de servicios... ...todos esos aspectos en los que el Ayuntamiento de París... ...bueno, pues es vanguardia, ¿no?, a nivel mundial... ...yo quería agradecerle a Anne su simpatía... ...y su sonrisa permanente y esa disposición constante a... ...a trabajar, ¿no?, conjuntamente con el Ayuntamiento de París... ...muchísimas gracias. Gracias a ti, sobre todo, gracias al alcalde... ...porque es un día un poco especial para mí... ...porque vengo aquí, que me van a dar luego un premio muy lindo... ...y también es la primera vez que entro en el despacho del alcalde de Cádiz... ...como decir, un día muy especial, porque esta ciudad... ...es verdad que yo he nacido en San Fernando... ...pero isleña, gaditana, son dos ciudades de mucho carácter... ...San Fernando y Cádiz, ciudades donde ha nacido la primera constitución española... ...eso es algo bastante fuerte para ser señalado... ...y para mí estas ciudades y Cádiz, sobre todo, la belleza de esta ciudad... ...la luz de esta ciudad, la gente de Cádiz, alegría pero fuerza también... ...todo esto siempre me ha inspirado mucho... ...y es verdad que cuando yo salí de aquí muy pequeñita... ...he hecho mi vida en Francia... ...hoy estoy en la alcaldía de París como alcaldesa... ...los parisinos han votado para una gaditana... ...porque sabían, yo he contado siempre esta historia... ...que cada uno sepa de dónde venía yo... ...y ellos han admitido esto, que para mí sigue siendo como un acto bastante moderno... ...de los ciudadanos parisinos de poder escoger a una mujer... ...primera mujer de la alcaldía... ...pero también una mujer que había nacido fuera... ...y que reivindicaba también sus raíces fueras... ...y todo esto, para mí Cádiz siempre ha sido esta ciudad tan fuerte e inspiradora... ...que me sigue en mi vida... ...y en mi vida personal, claro... ...y también en mi vida política... ...y siempre miro mucho por aquí... ...miro mucho lo que pasa por aquí... ...y cuando el alcalde me ha propuesto también... ...que podamos firmar algún convenio junto... ...para trabajar junto como trabajan los alcaldes... ...es decir, de cosas concretas... ...pero cosas concretas que también son muy importantes en el día de hoy... ...los dos estamos muy comprometidos... ...Cádiz y París están muy comprometidos con los temas de cambio climático... ...estamos los dos intentando hacer todo lo que podemos hacer... ...para que estos cambios climáticos no tengan las consecuencias que pueden tener... ...sobre la vida humana... ...es decir, trabajar sobre temas de contaminación de aire... ...pero también de gases de carbono... ...bueno, todo lo que tenemos que hacer para mejorar la vida de los ciudadanos... ...y estoy contentísima porque es la primera vez que nos vemos... ...y que he podido estar aquí... ...y que vamos a poder trabajar juntos... ...por supuesto, cambiar, intercambiar... ...las buenas prácticas de nuestras dos ciudades... ...y bueno, con la historia que yo llevo de aquí y de allá... ...tú también, yo creo que tú te harías un muy buen parisino... ...porque también te gusta la vida... ...y bueno, y en esto vamos a poder colaborar bastante... ...y estoy contentísima porque también me voy con la PEPA, la Constitución... ...y esto es algo fuerte para mí... ...y esta medalla de la ciudad que también estará en mi despacho... ...gracias a ustedes... Gracias, Ana, muchas gracias... Gracias, gracias a ti... Alcaldesa, preguntarle una vez en ese momento de conversación que ha tenido con el alcalde... ...quizá han podido hablar de los últimos acontecimientos que han pasado en España... ...por ejemplo, hemos oído que el señor Puigdemont no ha viajado a Bruselas... ...¿eso podría provocar una crisis en Europa, en la situación de Cataluña? Bueno, no hemos hablado de esto porque Cádiz y Andalucía para nosotros era más importante todavía... ...yo ya me he comentado, todo esto es hecho en los medios de comunicación españoles y franceses... ...yo creo que hay muy malas razones en un independentismo donde se dice... ...somos ricos y nos queremos seguir pagando para los que son más pobres... ...esta independencia es algo para mí que es muy chocante... ...y bueno, yo creo que hay que encontrar el camino dentro de las instituciones españolas... ...también he entendido mucha retórica que hacía pensar en los años de la guerra civil... ...españa es un país democrático, se ha ganado su constitución, se ha ganado sus instituciones... ...claro que en las instituciones hay alternancia, tal vez será la derecha, tal vez la izquierda... ...tal vez otros partidos que han salido también como se ha visto estos últimos años... ...pero esto es democracia y dentro de esta democracia España va a encontrar su camino... ...y yo creo que el camino es un camino donde, claro, la identidad catalana de su lengua... ...de su cultura sea respetada, pero dentro de un marco de ley y de instituciones... ...que son las instituciones españolas, para mí me queda muy claro esto. Usted misma el viernes pasado hablaba que aplicar el DUI era un callejón sin salida... ...este viaje a Bruselas quizás sea salir de ese callejón... ...bueno, no he visto lo que ha pasado hoy en Bruxelas, pero yo creo que Bruxelas... ...si se piensa Bruxelas como comunidad europea, ha sido muy clara... ...también todos los líderes de la comunidad europea han dicho muy claro... ...que no había salida a este callejón. Gracias. Muchas gracias.